¡Alejandra Boni, Aristizá Vales, catedrática de Universidad! Ella es investigadora en el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, Instituto Ingenio, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¡Alejandra! Muy buenas, Sandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Vamos a conocer un poquito más a Sandra Boni. Ese es el objetivo de este ciclo. De ellas hablan de ciencia. Y comenzamos tratando de descifrar o de explicar cómo es un día a día en el mundo de la investigación de Sandra Boni. ¿Cómo es un día a día? Complicado, ¿no? No, cada día es diferente. Es difícil decir cómo es un día a día. Bueno, yo también soy docente en la Universidad Politécnica, entonces, bueno, hay días más docentes. Y luego hay días en los que me dedico a la investigación. También tengo que hacer gestión, obviamente. Y, bueno, cuando hago investigación, pues, por el tipo de investigación que hago, que es bastante aplicada y en colaboración con personas, con organizaciones, pues, pues, hay una parte más de organización de esa investigación, preparación de talleres, de entrevistas, o sea, más en conexión con otras personas. Y luego hay otra parte de la investigación más de escribir los artículos, los documentos, bueno, todo lo que sea un poco lo que sale de la investigación. También he hecho vídeos en relación con la investigación que estoy desarrollando. O sea, no solamente a través de artículos científicos, sino también a través de otros tipos de materiales para difundir y transmitir y compartir los resultados de las investigaciones. Porque, ¿cuál es el campo de investigación de Sandra Boni? Pues, yo tengo como dos campos. Uno, que es el campo del desarrollo y la cooperación internacional, que es el campo con el que entré en la universidad hace ya muchos años, en el año 97, y que he seguido manteniendo. Y luego, más recientemente, desde que me incorporé al Instituto Ingenio, también el campo de la innovación para la transformación social y la innovación social colectiva. Es cierto que, aunque son campos que se intersectan, o sea, todo mi baraja anterior relacionado con el desarrollo y la cooperación, también tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora en innovación para la transformación y viceversa. Todo mi trabajo en innovación para la transformación tiene que ver también con, o lo transmito, ¿no?, al ámbito del desarrollo y la cooperación. ¿Y cómo llega Sandra Boni al mundo de la investigación? ¿Quién le anima? Si hay un quién o un qué, también. Yo, antes de entrar en la universidad, trabajaba más en la práctica, en la práctica de la cooperación o de la intervención social, ¿no? Entonces, siempre he tenido una vocación de realizar actividades profesionales que tuvieran un cierto beneficio para las personas, para la vida de las personas, su bienestar, su calidad de vida, sus derechos, etc. Y cuando me incorporo a la universidad, claro, esta vocación práctica se traslada a mi docencia y a mi investigación. Bueno, agradezco mucho en su momento al que era el director del Departamento de Proyectos de Ingeniería y director de la Escuela de Industriales, que fue Elisio Gómez-Semén, que falleció hace un tiempo, que fue el que nos brindó la oportunidad, más desde la entrada de la docencia, de poder trabajar temas de cooperación, por ejemplo, ¿no?, en el ámbito de la Politécnica. Pero a partir de ahí, bueno, pues empiezo a desarrollar mi actividad investigadora, primero más centrada en temas de educación para el desarrollo, ¿no?, que fue un poco mi tema de tesis y lo que yo trabajaba también en la investigación, y después, más adelante, desarrollo humano, universidad, y después, más adelante, innovación. O sea, he ido como incorporando temáticas, ¿no?, a través de diferentes momentos de mi vida profesional. Y destacaría mucho la importancia de las redes internacionales en ese desarrollo profesional. Yo creo que eso a mí me ha marcado mucho el poder, desde casi el comienzo, empezar a conectarme con gentes de todo el mundo. Quizá este campo de la cooperación y de la innovación social requiera, más que otros, quizá me equivoco en este diagnóstico, de esa interacción, de esas redes no locales, aunque la innovación social en el ámbito local es muy importante también, y después hablaremos de ello. Pero, ¿requiere de esa internacionalización? A ver, yo siempre he intentado mantener como un equilibrio entre lo local y lo global, ¿no?, precisamente porque, además, creo que nuestra posición en la universidad nos lo permite. O sea, al estar en centros universitarios, centros de investigación, digamos que casi de manera obligatoria tenemos que estar en contacto con lo global. Es que nos lo piden, ¿no?, todo el sistema de incentivos, de promoción, etcétera. Pero, a la vez, también tener relación con lo que está ocurriendo aquí. O sea, yo creo que eso es muy importante y siempre lo he hecho desde el comienzo. Lo que quizás me diferencia de otros tipos de investigaciones es quizás mi vocación más práctica y más inmediata, ¿no? Pero hay gente que hace investigación en ciencias sociales que no la tiene. O sea, eso también yo creo que es una opción personal, ¿no?, de hacer algo en colaboración con las personas cuando se puede. O sea, también la idea de la co-creación del conocimiento, que no siempre puede ser, pero cuando puede ser, yo intento, pues, cultivarla, trabajarla, ponerla en práctica, reflexionarla, escribir sobre ella. Eso yo creo que es algo que puedes hacer en ciencias sociales quizás con más facilidad que en otras ciencias de otro tipo, pero que no todo el mundo hace. Ese también es una opción personal, ¿no?, en plantearlo de esta manera. Nos metemos de lleno en innovación social, ¿te parece, Sandra? Expliquemos en primer lugar qué es la innovación social y por qué de su importancia creciente actualmente. Pues la innovación social son procesos colectivos que ocurren en diferentes partes del mundo, ¿no? Y que tienen como objetivo, pues, el generar productos, servicios, metodologías, no sé, diferentes tipos, ¿no?, de innovación que vayan en beneficio de las personas, de la calidad de vida de las personas. A diferencia de otros tipos de innovación, en la innovación social es muy importante la participación de la ciudadanía, de las organizaciones sociales. Obviamente, también es importante la participación de lo público, ¿no?, o de empresas, pero yo creo que ahí la ciudadanía sí que tiene un papel más relevante que en otros tipos de innovación. Y siempre eso mirando en la satisfacción de necesidades de las personas, de la mejora de sus derechos, o sea, siempre un poco con esta vocación de mejorar el bienestar y la calidad de vida de la gente. ¿Y por qué la innovación social, como decía antes, puede ser clave también en el ámbito local, más cercano, en el ámbito de barrio, por ejemplo? Porque, bueno, porque permite que surjan estas propuestas innovadoras en diferentes contextos. Ciudadanas. ¿Cómo? Ciudadanas también, o sea… Ciudadanas, sí, ciudadanas. Sí, permite que la ciudadanía pueda generar estas propuestas innovadoras en los barrios, en las ciudades, en otros contextos. Pero también creo que es importante que no se queden solo como experiencias aisladas, sino también que se conecten con otras experiencias. Quizás de manera diferente a cómo nos conectamos en las universidades, pero que también, y las tienen, ¿no?, sus canales de conexión. Y hay movimientos súper interesantes de innovación social alrededor de la energía, alrededor de la producción y consumo de alimentos, alrededor de la movilidad, o sea, hay incluso de la salud, ¿no?, o sea, de sistemas que no parecen tan fáciles, ¿no?, pero las hay. Yo creo que es muy importante también que estén conectadas, ¿no?, y que esas innovaciones se difundan, se intercambien. Damos un pasito atrás, si te parece, y nos vamos ya, nos vamos de nuevo al lado más personal de Sandra Bonin. Antes citabas al profesor, a Eliseo Gómez de Senen, como una persona importante en tu trayectoria. Pasamos de personas a hablar de momentos. ¿Te quedarías, tienes algún momento clave desde tu entrada en la universidad o incluso previo a esa entrada hasta día de hoy? ¿Hay algún hito que destaques en este tiempo? A ver, yo querría, aparte de Eliseo, que por supuesto le tengo un enorme cariño, también destacar a otra persona que ha sido muy importante en mi vida profesional, que es una investigadora sudafricana que ahora tiene una cátedra en temas de universidad y justicia social en Blumfontein. Esta mujer yo la conocí en el año 2005 en un congreso en París, cuando yo casi empezaba a salir a las redes internacionales y tampoco es que tuviera un bagaje como el que tengo ahora. Y yo creo que de una manera súper generosa, ella dijo, bueno, pues colaboremos, esto es lo que hago. Y ahí empezó una relación profesional y más tarde ella de onista que se mantiene hasta ahora. Con esta mujer he editado libros internacionales, he participado en proyectos conjuntos, conozco a sus estudiantes de doctorado y ahí ya están los míos. O sea que... ¿Qué es, Sandra? ¿Perdona? ¿Quién es? Perdona. Ah, se llama Melanie Walker, que no lo he dicho. Es una catedrática en la Universidad Blumfontein en Sudáfrica. Y Melanie, pues es un ejemplo de, bueno, primero de la relevancia de estas redes internacionales, que decía antes, y luego de encontrarte una persona que independientemente de tu procedencia, de tu currículum, pues ya dice, bueno, pues si quieres trabajar, trabajemos. O sea, y te abre un poco, pues todos sus contactos. A través de ella, pues he podido entrar en revistas, por ejemplo, ¿no? Como editora de revistas internacionales. Claro, eso, pues desde una región periférica, que sigue siendo España, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque los centros fuertes de producción de conocimiento no están aquí, están en otras partes. Y conocer a Melanie, pues para mí ha sido un... O sea, ha sido algo pues un... Creo que es muy relevante para mi carrera profesional, pero también ha sido un ejemplo de cómo ser una investigadora de primer nivel, ¿no? De esa manera. No solo por la producción científica, sino también por cómo es ella. El conocimiento de esta catedrática de Melanie conjugaría ambas preguntas. Momento, clave y persona de referencia. Sí, es uno de los momentos claves. Tengo otros también, ¿eh? O sea, sobre todo cuando he hecho estancias internacionales. Eso ha sido momentos clave. Otro momento clave de mi vida es entrar en ingenio, por ejemplo, ¿no? En el Instituto Mixto CCQPV, que decías al comienzo. O sea, yo... Bueno, fue un poco una necesidad también, ¿no? De tener un entorno de investigación un poco más consistente, ¿no? Y recibir más apoyo, pero yo no esperaba cuando entré en ingenio que ahora uno de mis temas principales fuera la innovación para la transformación o la innovación social. Y ahora me dedico mucho a ello. Y además, nuevamente, en un consorcio internacional de muchas personas y gobiernos. Ahora trabajo con gobiernos, con agencias de innovación del mundo. Bueno, esto yo no me lo pensaba. Hace dos años no lo pensabas, claro. En absoluto. Porque mi trayectoria había sido más de trabajo en la universidad, pero con organizaciones sociales. Y ahora, de pronto, estoy trabajando con agencias de innovación en Cataluña, en Suecia, en Colombia. Y eso, pues, es gracias a entrar en ingenio y, nuevamente, en gentes, ¿no? Pues, citaría a Jordi Molas, que es el director de ingenio ahora, que también ha sido una persona que ha sido muy generosa conmigo para abrirme su red de contactos y tal. Y, obviamente, todo eso es si después hay trabajo. Si no, todas estas aperturas no sirven para nada. Sí, como decías antes, como te comentaba Melanie, si quieres trabajar, allá vamos. Exacto. O sea, si quieres trabajar, pero siempre es verdad que necesitas gente, pues, un poco que te diga, bueno, mira, pues, esta es una oportunidad de colaboración, de trabajo. Y, luego, ya vienes tú con tu saber hacer y tu profesionalidad y tu responsabilidad, ¿no? Frente a tu trabajo. Vamos al otro lado ahora. Al lado en el que es Alejandra Boni, Sandra Boni, quien ofrece algunos consejos a los que, a las que, como tú, quieres seguir el camino de la investigación y el camino de la investigación en innovación social. ¿Qué consejos darías o, en general, en investigación, por no acotar? Pues, yo daría el consejo de que la gente haga algo, o sea, encuentre temas que le apasionen de verdad. Esto es fundamental. O sea, si no, es muy difícil también, porque el campo de la investigación no está un poco tan fácil, ¿no? No es que sea un área muy sencilla para trabajar y más en el contexto en el que estamos. Bueno, pues, que te guste el tema y ya, claro, para mí ha sido muy importante hacer una investigación aplicada, como he dicho antes, pero esto no tiene por qué ser la regla general. Pero, bueno, para mí la investigación aplicada, pues, tiene también la satisfacción de que la haces en colaboración con otras personas, ¿no? Creas un conocimiento compartido y, si la haces un poco orientada, ¿no?, a los beneficios de las personas con las que trabajas, puedes ver también un cierto impacto de lo que estás haciendo, que también te da más sentido a tu investigación. Y si, además, eres docente, que no todo el mundo lo es, pero si tienes la oportunidad de ser docente, pues, también transmites tus resultados, tus reflexiones a otro campo, a otras personas. Eso también es bonito. A mí me gusta mucho esa parte, ¿no?, de la docencia. Y también yo creo que es muy importante la mentoría, ¿no?, o sea, a través de las tutorizaciones de las tesis doctorales, de los trabajos de máster. Eso también creo que es algo muy bonito y, no sé, insatisfactorio, ¿no?, en la carrera de la investigación. O sea, no solo es escribir papers. Aunque ahora nos quieran vender, ¿no?, que la única moneda, ¿no?, para promocionar es escribir papers, ojalá esto cambie. Yo creo que sí. Hay muchas otras facetas, ¿no?, de la carrera investigadora que también son muy gratificantes. Sin duda alguna, la investigación no se limita a papers, aunque se evalúe con esos parámetros. Desgraciadamente, pero eso va a cambiar. Tiene que cambiar. Vamos a ir cerrando, Sandra, y en este caso lo hacemos a futuro. ¿Cuál es tu próximo reto a corto o medio plazo, Sandra? ¿Cuál es tu próximo objetivo o próximos? Pues no, no sé. A mí me gustaría contribuir a que la ciencia abierta fuera realidad. O sea, nada más y nada menos. Casi nada. Casi nada. Pero porque ahí veo que hay de verdad una manera de entender nuestro trabajo. Porque hay trabas, perdona, Sandra. ¿Por qué hay trabas a que la ciencia abierta sea una realidad consolidada? Claro, realidad consolidada y un poco una alternativa a lo que hay. Por ahora es minoritaria. Hay gente, pues bueno, que la practicamos. Yo me considero una persona que trabaja en esta idea de la ciencia abierta, pero no deja de ser algo minoritario. Pues por muchas cosas. Por eso, por cómo está configurado el sistema de evaluación, por ejemplo. Por todo lo que hay alrededor de la producción de los artículos. Y también por nuestra manera de entender la investigación. Claro, es que es muy... Todo lleva, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Pero yo creo que la gente no se plantea hacer una investigación mucho más abierta, o producida, con otro tipo de difusión del conocimiento. Hay ya casi unas barreras culturales. ¿Heredadas o asumidas? Asumidas, yo diría. Asumidas y incentivadas por el sistema. Claro que te están diciendo publica los papers. O sea, como decíamos antes, ¿no? Pero bueno, como hay también cuestionamientos de esto, y ya son cuestionamientos que no vienen solo desde fuera del sistema, sino también vienen desde dentro del sistema, yo espero que la ciencia abierta en un futuro pueda ser algo más que una práctica alternativa, sino que sea una diferencia, ¿no? una manera diferente de entender la ciencia.